¡Ay, me lastima, Marcial! Ahorita mismo me vas a decir todo lo que sepas de la clínica donde está Frida, pero ya, ya. ¿Para qué quieres saberlo, Marcial? ¡Ay, no seas un imbécil! Tengo que cuidar que Frida no diga lo que me comprometa, así que dime todo lo que sepas. ¡Ándale ya! ¡Marcial, Marcial, me duele!